No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré, oye pero buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Me desperta esta mañana y empieza de nuevo un día Después de una borrachera, me toma una manzanilla Voy en busca del camorio, que se lo fuma el arguila Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré, oye pero buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Me gusta vivir la vida y a nadie doy explicaciones Soy bohemia y soñadora, pregonando mis canciones La noche a mí me seduce Y embruja mi fantasía Y es que la noche me inspira Y es mi adorada enemiga Estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye pero buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Chula Soberbia María Bueno, has estado increíble como siempre Impresionante, soberbia Pero yo creo que tampoco te ha costado mucho Meterte en la piel de los hermanos Carmona, ¿no? En absoluto Porque esta canción, desde que yo la escuché la primera vez La quería haber cantado ¿De siempre? De siempre Mira que buena oportunidad Y cuando me dieron a elegir las canciones, pues elegí esta, Paula Ay, qué bien, o sea, que lo hiciste tú personalmente Sí Eso quiere decir que tienes argumentos suficientes como para convencer al jurado De que la lleve hasta la final Bueno, en principio le voy a dar las buenas noches al jurado Que los conozco a todos Muy bien, muy bien Y deciros al jurado Que la pista más importante es ¿Cómo es? ¿Ole? ¡Ole! 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 Ahí ya tendríamos algún punto, ¿no? Ahí ya tendríamos algún puntito Por otra parte, decir Que si ser sincero Decir las verdades del barquero en su momento oportuno Y ser auténtico En no estar loco Pues viva En no estar loco Ya sabemos lo que queremos, María Eso es lo que queremos Claro, claro No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vive la vida Como si esto fuese un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Pero mira, buscaré Bueno, María Yo, ¿cómo te voy a dejar Que te vayas de aquí sin regalarte? Tú que eres una auténtica fiesta en sí Pues mira, con este disco Vamos, es que te vas a convertir En la más de los más Cuando vayas con tus amigos Que sé que invitas a mucha gente a tu casa Les pones este disco A ver cuándo voy yo Eso es cierto Que me llevas invitando mucho tiempo ya Y tú Pero iremos Iremos Si nos pones este disco De los más de la fiesta Gracias, María Muchísimas gracias Te vemos en la sala Espéranos, espéranos No te vayas No la líes por ahí O sea, espérate en la salita En la salita Que luego tienes que volver otra vez con nosotros Gracias, María Gracias, María Gracias, María Gracias, María Gracias, María